Jorge Camargo, maestro en Artes Escénicas de la Academia Superior de Bogotá, hace presencia en la ciudad haciendo acompañamiento a un grupo de jóvenes que le apuestan a los cortometrajes. Y hay un talento increíble, increíble, y entonces empezamos a hablar, fue como un encontrarnos como ahorita, reírnos, participar de algunos de mis conocimientos, y de pronto termino descubriendo que hay muchísimo talento en Barranca Bermeja, que los pelados están interpretando, están actuando de verdad, y tienen unas ganas inmensas y poderosas de trabajar desde la actuación. Apoyémoslos, a eso vengo yo también, a apoyar, a sacar, a rescatar, a encontrar, a descubrir esos talentos que están aquí, que están dormidos. El Sofá es un corto escrito y dirigido por un barranqueño, quien nos comentó de dónde nació la idea de escribir un guión y realizar el rodaje. El Sofá es una novela de mi autoría que adapté para este cortometraje para cine, con el cual aspiramos a participar en festivales a nivel nacional e internacional, que precisamente hemos terminado de rodar este fin de semana. Lo que ustedes ven al fondo es un taller, por decirlo así, de despedida, estos tres días de rodaje, con parte del elenco, con parte del equipo de producción, gente 100% barranqueña que ha creído en este proyecto. El actor principal es un niño de 11 años quien interpretó a Antonio, y nos contó cómo fue su experiencia. Me sentí muy cansado y a la vez feliz porque sentí que el maestro Jorge y el maestro Antonio me ayudaron a crecer en mi papel. Los invito a que actúen para que puedan expulsar todo y que en el set no son ustedes, es el personaje. Con este taller se incentiva a los jóvenes a creer en ellos y apostarle al cine en las regiones.